Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Ducati Diabel for Bentley y como dice que el título un puente entre Borgo Panigale y Crew, bueno mediante su exclusiva filial Maliner, la marca automotriz británica deja su particular sello de lujo y refinamiento la última motocicleta Chrysler deportiva de los italianos y bueno, cabe mencionar que tanto Ducati como Bentley son filiales premium de grupo Volkswagen y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, aunque las firmas de motocicletas y automóviles deportivos y lujosos se cuentan por decenas, tanto la italiana Ducati como la británica Bentley, como sabemos ambas marcas de grupo Volkswagen saben reconocerse por ser excelente en lo suyo, la velocidad y el refinamiento, el lujo y la sensación de que cuentan con una máquina única sea de dos o de cuatro ruedas y con el añadido de un palmarés legendario en el mundo de las competencias y bueno, por ello y pese a los miles de kilómetros que separan la nubosa y húmeda Crew de Gran Bretaña de la soleada y apacible Borgo Panigale de Italia, tanto Bentley como Ducati, como yo ya dije anteriormente, filiales premium de grupo Volkswagen, parecen unidas mediante un fino hilo y bueno, un hilo que se impulsó a una Marvel cualquiera cualquiera para descolgarse con un que pasaría si ambas hubiesen intercambiado sus papeles pero manteniendo su respectiva filosofía, bueno, ahora y casi por sorpresa ambas firmas automotrices dan una respuesta a aquella fantasiosa pregunta, bueno, Ducati confía una moto modelo Diabel de cuatro a los especialistas de la filial de Bentley, Maliner y esto tomando al reciente modelo Batur como espejo, se aventuraron a crear la Diabel for Bentley, la motocicleta Chrysler italiana vestida al estilo de la alta alcurnia británica y bueno, mecánicamente sin ningún cambio frente a la variante original la Ducati Diabel for Bentley recibe los tonos de pintura de la exhaustiva carta de la marca automotriz de Crewe, siendo la elección para esta primera unidad el Scarab Green, utilizado en uno de los primeros modelos Fatur fabricados y bueno otros detalles de este exclusivísimo coche de los cuales solo existen y van a haber solamente 18 ejemplares que se trasladaron a la motocicleta son el diseño de las llantas y el del propio carenado destacando las rejillas de ventilación frontales en negro con insertos en color rojo las formas del depósito de combustible que reproduce las nervaduras presentes dentro de su capó y bueno tratándose de una máquina inspirada por Bentley no podría faltar al menos un guiño al confort digno de los de las berlinas y grandes turismos de la marca automotriz británica aquí los técnicos del centro estilo de la marca Ducati lo aprovecharon creando un asiento más ancho y generoso con un en su mullido que el de la Diabel V4 de serie perdón tapizados con el cántara negra y decorado con una trama diamantada que como no recuerda al distintivo patrón también quiero decir de pespuntes de los de la marca de Crew acostumbran a aplicar en su sección interior y bueno como sabemos Ducati va a vender solamente 500 ejemplares de la Diabel V4 Bentley a los cuales se van a añadir los 50 Diabel V4 Bentley Maliner modelos todavía más especiales que Maliner va a ofrecer y comisionará a quien encarguen con ello su modelo Bentley personalizado y bueno y es que cuando el estilo y el buen gusto se llevan se llevan también al garaje tener el automóvil y la motocicleta a juego es un más también y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.